Ángel, saya, saludos, ¿cómo tú estás? Cuéntame. Estamos aquí, gracias a Dios, bien. Me alegro, me alegro. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, ¿qué no estás estudiando? Cuéntale a la gente ahí. Pues actualmente estoy estudiando en la Universidad de Mayagüez, estudiando ingeniería, este es mi primer semestre, ahora vamos para el próximo. Muy bien, muy bien. ¿Y qué te motiva de los vehículos eléctricos? ¿Cuál ha sido tu experiencia hasta el día de hoy? Y ya vamos a hablar ya próximamente de Aquimolo. Pues las facilidades que tienen, sino no simplemente, un poquito podemos decirle económico, no dañamos tanto el ambiente y la realidad, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Y por qué te gusta? Antes que nada, antes de probar el quimoro, ¿qué estabas probando? Pues, ternas. Sí, me pidió un ternito y dije, vean, déjame, déjame de eso a lo mejor, te digo, que el quimoro de esto y ya es ir más fácil. Pero viajar a Mayagüez va a ser un poquito difícil, así que, pero qué bien, qué bien. ¿Te gusta la sensación? ¿Ya aprendiste esto? Bueno, en un martes informativo, no sé si lo dije o no, pero yo tenía que cambiar un, ¿cómo se llama? De recortar la grama. ¿Cómo se llama eso? Un trimmer. ¿Usted sabe para dónde yo fui? ¿A qué pasillo yo fui? Dile. Pues fuimos para el trimmer de gasolina, pero después yo le digo, oye, pero hay uno eléctrico, es más fácil para mí, y eso. Y terminamos comprando eléctrico. Esa es la ventaja cuando usted empieza a usar estos equipos eléctricos, obviamente, que es la facilidad, no tiene que estar usando la gasolina, sale más económico, así que muy, muy interesante. Esa experiencia, Ángel, que tuvimos allá en Florida Keys, ¿cómo te pareció? ¿Qué viste? Primero yo fui y lo llevé hasta la playa donde fuimos y estuvimos allá. Oye, disfrutamos muy, muy interesante, pero de momento te vi montado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó por tu mente cuando íbamos a regresar? Pues como mencionaste, estaba atrás, yo estaba, mi papá estaba guiando, pero tenía las ganas, tenía las ganas en guiarlo. Yo también soy accionista de esta compañía y tenía las ganas de probar a ver si era... Mira, a mí me sorprendió porque cuando él me dice, pues está bien, córrelo aquí. No, no, yo quiero correrlo hasta allá. Oye, el hombre tiene licencia y puede probarlo, puede hacerlo, pero me dio, me dio mi sustito, ¿tú sabes? Darle eso y correrlo, porque está el hombre mío al alquiler, pero lo corriste, lo corriste. ¿Qué te pareció? Cuéntame esa experiencia. Pues puedo decir que sí, quiero seguir las acciones. Me gustó un montón. Al principio estaba medio asustado porque no era algo de lo normal. He guiado el Tesla, pero no es lo mismo. Pero sí puedo decir que me sentía cómodo, me sentía seguro y... Bueno, estuvo bueno, estuvo bueno. Yo voy a enseñar un videíto breve, ¿ok? Para que vean. Tengo que sacar esto. ¡Como es, como es! ¡Alguien duro! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Yeah! El tipo le dio duro de verdad, ¿viste? ¿Cómo sentiste esa adrenalina? ¿Cómo fue eso? La adrenalina estaba. Estaba, estaba. Atrás se sentía, pero cuando tú lo guías es otra cosa. Estuvo bueno, estuvo bueno. Tengo otro videíto para que vean la forma de cargar, obviamente, con un vehículo eléctrico. Pero sí, sí, este... ¡No! ¿Este está ahí? Ahí estaba cargándose el vehículo. Se puede utilizar con nivel 2, 240. Carga. Es una batería mucho más pequeña, obviamente. Carga más rápido. Así que tiene sus ventajas, tiene su peculiaridad. Y antes de entrar en la última etapa de este martes informativo, que lo hacemos a menos, lo hacemos diferente. Y ha sido muy grato el tener a mi hijo aquí.